Ah pues ya estoy preparando a Petro Parque y nada, ve, está con burro de bosque. ¿Y cuando entiendes Kevin? Acá ve, yo le hago un hombre que está ahí está peor que el cojo de mí con el aliento, o sea, nunca lo he dicho, oye. Yo he hecho el camiso acá, me voy a la cara, acá la combustible. Ah, Petro Parque. Petro Parque, Barrio Obrero. Acá pues voy a la cara, ahí la combustible, si no, anda ahí, ya. Amo, yo sí que voy a ir, vamos a hacer. Opa, ahí está ahí, ve. A ver, Petro Parque. Bueno, acá los muchachos salieron todos ya en las fotos contigo, Edison. Sí, ya. Se me van a ver en el día, güey. Bueno, con Edison, eh, hoy a, por propaganda Petro Parque, Barrio Obrero, pero. Eh, nada, Pepe, y nada, saludame, le dije saludar yo, ahora Edison. Eh, esta es para seguridad, hay problemas. ¿Sabes eso? No, no sé, no sé, le digo a la seguridad, ¿no? Sí. No sé, le digo a la seguridad, ¿no? ¿Se plantea, ¿no? No sé, no sé, sí, no sé, pero yo no sé. Cómo se pal roadmap y a ver en paz. Es que hay que decir que no mandas. Ah, tú... Cureilo no lo haces en su cabello o no? Ah, no! No, a ver. He dicho que no es una propaganda Petro, Par, Barrio Obrero. Oye, te verás, a poco de por día se va a ver los tanques llenos de cabello. Se va a la... De por día, a ver los tanques llenos de cabello. De por día, da más Si, ¿como sabes? ¿Y el barbúrto? ¿Y el barbúrto? ¿Y el barbúrto? ¿Y el barbúrto? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿No? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? Si te hagas eso. ¿Qué te hagas? Sí, claro. ¿Es la mejor que te hagas seguidor? ¿Y el que te hagas la nueva es la segunda? ¿Cómo estás? ¿Seguidor de tu mañana romántica? Sí, ahora de tu mañana romántica y se le puede hacer para que te pueda contar con tuya. con algo me saco de piche ya usas la leal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, Claudia, saludo, mandame un saludo, está como un reino que dijo... ¡Ve, Mili! Venga, la presidenta de la presidencia. Sí, saludad, ¿no? Cuña, cuña molde, ¿qué te voy a decir? Ya, uh, la cae, bien de tal. Sí, sí, va. Ahora, ¿cómo hablarlo ahorita? Ah, está con eso. Súo hermoso. Gracias, bebé. ¡Ja, ja, ja! La puta, no, 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 no. Y yo, no, 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 no. ¿Puedo pasar el año que te levanta? ¡Fuerza, osito, osito por la vez! ¡Ese es un fantasma 50 dólares! ¡Hajajajajajaja! ¡Nicaragua es eso! ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es? ¿Cuál es 60 mil dólares? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de 30 mil dólares? ¿En serio? ¿M.R. Estudios? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Como va? ¿Puedo pasar un precio? ¿Cuál es el precio? ¿Eso es el precio? ¿Es la demanda? ¿Es el precio? ¿Como en cana? Si en cana... ¿En qué te meto? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la demanda? ¿Ando? ¿Que te llevo un precio? y él no te gustó y yo no te gustó eso es el año 2020 y yo tuve mas estas pero te gustas te gustas pero te gustas te gustas si eres muy rico pero te gustas o te gustas te gustas yo no te gustas ahora ahora voy a ir a la ciudad me voy a ir a la caramelo me voy a ir a la calle porque no me voy a ir porque no es eso yo no sé me voy a ir buscando a mi no sé me voy a ir a la calle con mi amigo salud a mis rubias hermosas y las rubias las le amas pero no es tan sincero no es tan sincero pero no es tan porque es la persona de los maquillajes y 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